El martes 19 de junio en el Hospital El Cruce se llevó a cabo el tercer seminario del ciclo Ciencia-Arte ENIS 2018. El tema de esta jornada fue en neurodesarrollo y ambiente. Bueno, desde el inicio de este año nosotros comenzamos una, como ENIS, comenzamos una actividad que nos parece que tiene que ser esencial a nuestra actividad científica, que es una línea de divulgación científica de lo que hacemos. Y entonces, esto tuvo un inicio con la Semana del Cerebro, que es una actividad ya programada a nivel internacional y que en Argentina el soporte máximo la da a la Sociedad Argentina de Neurosciencias, y nosotros participamos activamente el año pasado también, pero además con una actividad que es un poco más abarcativa y que nosotros denominamos Ciencia y Arte. Pensamos que en realidad el arte podría entrar tranquilamente en la categoría de la ciencia y los que hacemos ciencia en muchos casos usamos herramientas del arte. Y entonces nos pareció que cuando justamente como nosotros que trabajamos con el cerebro, que es lo que nos hace humanos, que nos permite hacer arte o nos permite hacer ciencia, nos parecía que era una buena síntesis para mostrarle y mostrar los puntos que tenemos en común. Y entonces por eso decía que es una forma de divulgación dirigida quizá a otro público, pero está abierta a la comunidad, está abierta a los estudiantes de la universidad, está abierta a nuestros compañeros y compañeras del CONICET. Desde marzo venimos organizando estos seminarios que intentan unir a científicos y artistas que muestran desde su mirada la interpretación del conocimiento científico y la idea es dar difusión a las investigaciones que hacemos en el instituto para estudiantes de grado y de posgrado de la universidad y de universidades, han venido gente de la Universidad de Quilmes, de La Plata, de Buenos Aires, y bueno, se va consolidando este ciclo también dentro de la comunidad de las neurociencias en Argentina. Bueno, en la charla de hoy voy a hablar sobre el Zika virus y la síndrome congénita de Zika. Entonces, cómo el Zika, de hecho, entra en el cerebro del embrionario y qué causa. Bueno, esta investigación empezamos en 2015 cuando tuvimos en Brasil una alta de microcefalia que no sabíamos de dónde, cuál era la causa, y el primero sospecho era el Zika, porque las madres tenían el síntoma del Zika virus. Entonces empezamos a testar si había una correlación entre la infección del virus, las células madre, qué pasaba, si mataban las células madre, y eso fue lo que pasó. Entonces, al principio estudiamos in vitro, o sea, hacíamos la infección de las células madre in vitro, humanas, neurales, y todo el cultivo se moría. Entonces empezamos a entender un poquito más cuáles son las moléculas que estaban involucradas y cosas así.